hola parceros gracias por ver mi vídeo yo soy mario martínez de mario tutoriales y en el día de hoy les voy a recomendar una super aplicación que por el momento para mí funciona mejor que youtube y enseguida les voy a mostrar por qué te invito a que le des me gusta a este vídeo si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que comentes qué tal te ha parecido la aplicación vamos a conocerla ingresamos al link que les dejo en la descripción de este vídeo y ese link lo va a enviar hasta acá una recomendación que te voy a hacer en caso de que la aplicación en algún momento te deje de funcionar vas a ingresar nuevamente a este link y te vas a descargar la última versión de la aplicación desinstalas la que tienes e instalas esta última versión para que la sigas utilizando perfectamente ok después de estar acá te vas a ir aquí donde dice activos en la primera opción en la última versión que haya le das acá y luego le vas a donde dice new pipe ok y comenzará a descargarse aquí le le vamos a dar aceptar no no va a pasar nada no te preocupes le damos en aceptar comienza la descarga de la apk ok cerramos acá y nos vamos a ir a la configuración de nuestro celular o ajustes y nos vamos a ir a la opción que dice seguridad vamos a bajar hasta donde dice fuentes desconocidas o orígenes desconocidos y vamos a activar esta opción le damos en aceptar esto para que para poder instalar la aplicación ok cerramos acá y vamos a buscar en nuestra carpeta de descargas o aquí en nuestras notificaciones va a aparecer la opción para así instalar la aplicación le damos en ella y después de eso le damos en instalar esperamos a que termine la instalación ok después de haber terminado la instalación le vamos a dar en abrir y esta es la aplicación y te voy a mostrar por qué es mejor que youtube como puedes ver es una aplicación muy sencilla y aquí le vas a dar los tres botoncitos y vas a ver las opciones que tienes en la aplicación ahora vamos a buscar una canción para mostrarte cómo funciona la aplicación y por qué es mejor que youtube ok ok después de haber encontrado la canción que queremos hacer lo siguiente que vamos a poder hacer con esta aplicación la vamos a abrir esperamos un momento ok para reproducirla le vas a dar en el botoncito que aparece en la mitad la pantalla para así ver el vídeo y escucharla ok aquí abajo te voy a mostrar las tres opciones que youtube no tiene y que con esta aplicación vas a poder hacer ok la primera opción sería el segundo plano vas a poder escuchar la música en segundo plano mientras haces otra cosa mientras utilizas otra aplicación sin ningún problema vas a poder apagar la pantalla y seguir escuchando tu canción le das aquí donde dice el segundo plano voy a bajar el volumen y vas a ver que en la parte de arriba se está reproduciendo la canción sin ningún problema vas a poder salir de la aplicación y seguirá sonando ok cerramos acá y la segunda opción sería popo se nos abre una pantallita al lado de nuestra pantalla de celular y podemos ingresar a otras aplicaciones y seguir viendo el vídeo mientras estamos navegando ok la tercera opción sería descargar audio o vídeo aquí le vamos a dar en descargar le vamos a dar en permitir y aquí vamos a tener las dos opciones que son descargar el vídeo o descargar el audio vamos a poder escoger la calidad del vídeo lo que es mpg 720p y mpg 360p ok escogemos 720p y luego le damos en ok para que comience la descarga o vamos a escoger la opción que dice audio para así descargar lo que es la canción vamos a poder también escoger en qué calidad lo por lo que debemos descargar y después de eso le vamos a dar arriba donde dice ok vas a ver que comienza la descarga de la canción bajamos la ventana notificaciones y como puedes ver se está descargando automáticamente queda en tu carpeta de música y la debe sincronizar con tu aplicación de reproductor para que así la puedas escuchar en tu reproductor ok parcero esa es la aplicación que les quería recomendar en el día de hoy espero les haya gustado comenté qué tal les ha parecido la aplicación le me gusta la compartan el vídeo con sus amigos y si son nuevos en mi canal suscríbanse para que me sigan apoyando en próximos vídeos hasta luego parceros muchas gracias por apoyarme